Música Música Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo, que mañana conseguirás, necesito tu felicidad Música Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo, que mañana conseguirás, necesito tu felicidad Música 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 Y el vacino, el día Tengo un rincón de la tierra, se ve con un cerdito Contrado y herido, sin mal Venga, sigo por Dios, para que el pueblo Ayúdanos, por favor Venga, sigo por Dios, para que el pueblo Ayúdanos, por favor Venga, sigo por Dios, lucha por ti mismo Que mañana conseguirás Que te vuelvas en felicidad Venga, sigo por Dios, para que el pueblo Venga, sigo por Dios, para que el pueblo Y donde atará mi padrino Pato Claro que sí, para él un saludo muy especial De parte de todos los integrantes de las estrellas de la rumba El día de hoy ¡Gracias!